Ok, pues vamos a enviarles por acá un corrido Nuevo, nuevo, nuevo para nosotros, claro Por acá Sale pues así, se va a ver como Me mataron a mi padre y a mi madre el mismo día El error que cometieron que me dejaron con vida Yo sé muy bien quiénes fueron y quién los mandó matar Ay, luego nos veremos, pues me la van a pagar Con un chaleco antibalas Y un cuerno egipcio en mis manos Y un atroco en la blindada Y yo no respeto ni al diablo Me los voy a tragar vivos Pero poquito a poquito Pues mi padre me enseñó Cómo hacer sufrir maldito Mi nombre lo voy a darles Porque no es muy necesario Pero sí quiero avisarles Que traigo mi interario Vengo de muy buena escuela Mi maestro fue mi padre Y para que más les duela Yo mismo voy a adorarle De la noria al campo plata De julia a canagua a saber Forma una cruz en el mapa Donde radicó ya sabes Venga muy bien preparados Pero vele frente a frente A ver quién queda parado Y a quién se lleva la muerte Sale pues ahí Queda el corrido Claro que sí